Estamos en el sector de la Y, en la Interamericana Sur, en San Isidro del General. La noche del 8 de septiembre de este año, un vehículo pesado se volcó precisamente por este sector. Lamentablemente, una persona falleció, pero también una persona que iba junto a su familia logró sobrevivir gracias a que observó a tiempo el retrovisor de su vehículo. Veamos esta nota. Dos segundos marcaron la diferencia para que una familia hoy esté viva y bien. Los hechos se registraron el pasado 8 de septiembre cuando un vehículo de carga pesada tuvo, al parecer, problemas mecánicos y se volcó. Producto de este accidente, un joven motociclista falleció y una persona resultó herida. Mientras que el conductor del vehículo liviano, que se aprecia, era conducido por José Carlos Monge Leiva, de 27 años, vecino de Sagrada Familia, quien tras varios días después cuenta lo que vivió. Ese día venía saliendo con mi familia del gimnasio, venía con mi hermano menor, mi mamá y mi cuñada, y bueno, y es algo impactante, ¿verdad? Es algo que uno nunca se espera. Nosotros cansados, ¿verdad? Recién saliendo de ahí, íbamos dando la vuelta por el boulevard, por la vuelta de Tres Jotas, más o menos. Y cuando veníamos, veníamos con los vidrios arriba, escuchando música, por lo que nunca escuchamos el camión. Estábamos en el semáforo y, gracias a Dios, en ese instante que se pone el semáforo en verde, pues, yo vi el retrovisor y vi el camión donde venía. O sea, fue algo, puro instinto, sinceramente, no pensé nada, solamente me quité. Pero sí es algo, la verdad, muy impactante, ¿verdad? Vivirlo así, en primera plana, y más que todo, y saber que uno estuvo a segundos de sufrir ese accidente. Observar el retrovisor salvó a esta familia que apenas vieron lo ocurrido, se bajaron del carro. Nosotros inmediatamente, y mi mamá se asustó, o sea, empezaron a pegar gritos y me pidieron que me detuviera, y nosotros fuimos de los primeros que llegamos donde estaba el muchacho, lamentablemente, el que sufrió el accidente, ¿verdad?, el de la motocicleta. Sí, es algo muy triste, la verdad, o sea, uno queda en shock, uno queda en shock. Esa noche, no sé, todos tuvimos que tomar té, costó, costó dormir, la verdad. Pasan los días, pero para él, lo que vivió lo marcó. Eso es algo que uno se pone a recapacitar, ¿verdad? Han pasado ya, ¿qué?, dos, tres semanas, y es algo que uno lo sigue viendo el día a día. Es inevitable, o sea, andar en la calle, y eso le sirve a uno para recapacitar también la forma en como uno va conduciendo, siempre tener precaución, porque son factores externos a uno que suceden y que uno no se espera. Y, bueno, gracias a Dios, estamos bien y lamentable por el muchacho y por la familia de él. ¿Se imaginó usted en algún momento que hubiese sido usted o algunos de su familia que iban en el carro, que hubiesen podido estar en esas condiciones o estar en una unidad crítica del hospital? Por supuesto, eso fue algo que comenté con mi hermano, el menor con el que venía. Lo comentamos en ese mismo momento y para él también fue impactante, o sea, es algo que uno no deja de pensar, que uno lo sigue pensando. Esa fue una oportunidad que afirma que Dios les dio y la maniobra que hizo el conductor del camión para esquivarlo. Mi madre es una persona muy creyente y que ora mucho y creo que gracias a eso también Dios estuvo con nosotros, sinceramente. Son oportunidades, son oportunidades que da la vida y que uno tiene que valorar y saber aprovechar, ¿verdad? Si usted no hubiese visto al retrovisor en ese momento, tal vez la historia hoy sería diferente. Sería diferente, o sea, ese video yo lo he visto muchas veces y también tengo que agradecer la maniobra que hizo el chofer del camión, porque si él no me esquiva también, aunque yo me quite, igual uno se hubiera impactado. Entonces, sea como sea, él tuvo mucho que ver en eso también. ¿En tantos años alguna vez ha vivido una experiencia similar? No, no, nunca había tenido un accidente así pequeño, la verdad, y ni nunca había presenciado algo tan cerca, ¿verdad? Pero no, es la primera vez. Eso sucedió muy rápido, pero en mis recuerdos está como en cámara lenta todo. La verdad, fue algo tan rápido que, o sea, no se pensó, es una acción que uno no piensa, simplemente yo me tiré hacia la derecha y gracias a Dios no había nada tampoco, porque yo solamente estaba viendo el retrovisor, pero sí, gracias a Dios todo salió. Decían que el señor del camión pitaba. Sí, él venía pitando, pero como le comenté, yo venía con las ventanas arriba y nunca escuché el pito. Fue porque lo vi en el retrovisor, porque si no, no me hubiese dado cuenta, la verdad. ¿Agradece a Dios, José? Claro, claro, como le digo, o sea, es algo que uno ha estado recapacitando de esas oportunidades y tal vez son mensajes para uno hacer las cosas mejor, ¿verdad? Ahora cuando conduce, cuando ve camiones y todo, ¿cómo? No, eso es inevitable, o sea, agarrar el volante bien y no perderle los ojos, ¿verdad? Y también de ir viendo el retrovisor siempre. Uno no se imagina que eso puede suceder, entonces hay que ir siempre alerta, siempre a la defensiva. Cada vez que pasas por acá, ¿qué sentimiento te embarga? De ir recordar, recordar ese momento y también mucha tristeza por el muchacho, porque, o sea, saber que era tan joven y verlo ahí es algo muy lamentable, la verdad. ¿Algo que no se supera tan fácilmente? No, no, sí, es algo que lleva días, ya van pasando los días y uno se, o sea, lo sobrelleva mejor, pero sí es algo muy lamentable y que quizás toda la vida vaya a recordar. Ahora José Carlos afirma que esto lo impactó, al igual que su familia. Una y otra vez observan los videos que circulan de las diferentes cámaras de seguridad de ese accidente de tránsito. Y cada momento agradecen a Dios por esta oportunidad de estar con vida.